No sé si qué es lo podemos, lo puedes que ir a ti ayer Aunque me digan al herido, por los trabajos que me tiré Pasaba por las latinas, cuando yo empecé a cantar Y cantaba tan bonito, que volvía a cantar Si esperé que me borracho, pa' la gracia no me pasa Voy directamente, me vivo con la casa Si esperé que me borracho, pa' la gracia no me pasa Y no me sorrisos, acabaron el ajuste Grítatelo, borracho Las canciones de borracho, quizás se nos hagan desde allí Pero al fondo son las penas, ellos siguen sufrir Que no vuelan la tristeza, mejor vamos a tomar Y no me sorrisos, acabaron el ajuste Si esperé que me borracho, pa' la gracia no me pasa Voy directamente, me vivo con la casa Si esperé que me volváis, si me quedé nada más, mirad tus peleñas Si no me requirís, no salgo a la botella A quien de corazón no mandas, y tú pones las condiciones Desde la voz, soy de tus amores, y desde el peinador Si tienes muchas cosas lindas, que vives que en verdad es fácil de ver Y te voy a botar de ti, y te voy a botar de ti Te vuelvo loco, por favor Si tienes que vivir conmigo Y diles a tus herencias Pues tú eres la ley de la dueña La ley es mi corazón Y te voy a botar de ti, y te voy a botar de ti, y te voy a botar de ti La ley es mi corazón Y te voy a botar de ti, y te voy a botar de ti, y te voy a botar de ti Y te voy a botar de ti, 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 y te voy a botar de El papel, el papel, el trigo, por lo que mató mi suerte Mi moncito ha superado, que ganaste mi herencia Mi moncito ha superado, que ganaste mi herencia Si te pierdas no me quieres, porque eres a la mitad La noche que te besé, tenías la boca dulcida La noche que te besé, tenías la boca dulcida Los adictos que se quieren desde lejos se saludan El aplauso, el aplauso que se llaman para los bailadores Fue un conjunto pesado, mujer, buena noche El aplauso una vez más para los cucuis de Rani Rodríguez Que se presentaron desde Río Grande